Del nombre del Señor, enorgullézcanse y alégrense del corazón de los que lo buscan. Busquen al Señor y serán fuertes. Recuerden las maravillas que han hecho. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con mucho gusto y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 18 de febrero de 2019. Escucha con toda tu alma. Además te recuerdo que el día de hoy ofrezco la Santa Misa por todos nuestros papás. Así es que hazme la caridad de escribir sus nombres aquí debajo y yo con mucho gusto y alegría se los voy a presentar. Adiós nuestro Señor. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo Adán se unió con Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, pues decía, Con el favor de Dios he engendrado un hijo. Después de algún tiempo dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Sucedió en una ocasión que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda. Sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín. Por lo cual Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo entonces a Caín, ¿Por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz. Pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera. Pero tú debes dominarlo. Un día Caín le dijo al hermano de Abel, Vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? Caín le respondió, No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo, ¿Qué es lo que has hecho? No oyes como la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu hermano. Y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín le contestó al Señor, Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil, tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el mundo. Y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo, De ninguna manera, el que te mate a ti será castigado siete veces. Y el Señor le puso una señal a Caín para que si alguien lo encontraba, no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo a quien llamó Seth, pues decía, El Señor me ha dado otro hijo en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 49, vamos a responder todos juntos. Te ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza. Habla el Dios de dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra del oriente al poniente. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Todos te ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a todas horas de mi pacto? Tú detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Todos te ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza. Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Todos te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. Aleluya, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él y para ponerle una trampa le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano y hermana, gracias por ayudarme, gracias por compartir la palabra de Dios conmigo, gracias por no dejarme solito. En este día lunes, día en que volvemos a trabajar, quiero acompañarte de camino a tu trabajo y juntos escuchemos la palabra de Dios para que tengamos una semana llena de bendiciones. Vamos a comenzar. En la primera lectura escuchamos este relato tan conocido y tan importante de entender y de meditar en nuestro corazón. Empieza la lectura diciendo, ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz. Hermano y hermana, el Señor le pregunta esto a Caín y es que Caín tenía en su corazón mucha tristeza, rencor, resentimiento y no quería sacarlo de su vida. Todo el tiempo tenía celos de su hermano Abel. Todo el tiempo él quería ser el mejor y aunque Caín parecía externamente bien, el Señor sabía que dentro de su corazón había mucho resentimiento y eso es muy peligroso. Por eso le dice Jesús, si tú hicieras el bien, te sentirías mejor. Y este recordatorio lo tenemos que escuchar todos. Hay muchas personas que hacemos el mal y nos sentimos mal. Hay muchas personas que tenemos malos pensamientos y nos sentimos mal. Hay muchos que vivimos en pecado y nos sentimos mal. Pero el día de hoy Jesús nos recuerda, haz el bien, piensa bien, vive libre de pecado y te vas a sentir bien. Querido hermano y hermana, la invitación del día de hoy es a que saques de tu corazón con la ayuda de Cristo Jesús todo lo malo, todo lo que no te deja crecer, todo lo que no te deja ser feliz. Claro que se puede. Con la ayuda de Dios todo es posible. Te lo vuelvo a repetir. Con la ayuda de Dios todo es posible. Y es que querido hermano, si tú no sacas ese resentimiento de tu vida, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo que Caín, lo mismo que le pasó a Abel. Si tú vives resentido, al rato te vas a vengar en contra de alguien bueno, como en este caso, el pobre Abel. Querido hermano y hermana, no te conviertas en alguien malo. No esperes a que pase una tragedia. Comienza el día de hoy sanando tu corazón. Atrévete a perdonar, a olvidar, a volver a empezar. Vive libre de resentimiento. Qué triste es que haya personas resentidas, enojadas, amargadas, llenas de tristeza. Mejor, haz el bien y perdona a aquellos. Tú me podrás decir, Padre, pero es que me lastimaron. Usted no entiende. Claro que entiendo. A mí el Señor Jesucristo me ha perdonado gratuitamente una y otra vez, una y otra vez. Y estoy seguro que tú tienes que hacer lo mismo, porque si crees en Jesús, sabes que Él te ha perdonado y que ahora es tiempo de que tú también perdones. Ánimo, llena tu vida de alegría, de paz y de amor. Y en el evangelio de hoy escuchamos que la gente le decía a Jesús, danos una señal, danos una señal. Y Jesús suspiró. Jesús ya estaba cansado de que no creyeran en Él. Jesús ya estaba cansado de que las personas tuvieran un corazón duro. Y esto es un recordatorio para ti y para mí. No le pidas una señal a Dios. Mejor pídele fe para creer en Él. No necesitas que pasen milagros extraordinarios delante de ti. Lo que necesitas es creer con todo tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso el día de hoy yo te quiero preguntar, pero respóndeme con sinceridad. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Si dices que sí, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Pero por favor, sea honesto, sea honesta. Y si te falta fe, con sencillez, ve al Sagrario y pídele a Jesús la fe que te falta. Espero tu respuesta. Para terminar, permíteme darte la bendición. Si puedes, inclina tu cabeza. Que el Señor esté contigo. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y con todos tus seres queridos. Que Dios te bendiga. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero el nombre de tus papás para presentarlos en la Santa Misa. Te mando un gran abrazo. Y recuerda, si vas a visitar a nuestro Señor al Sagrario, salúdale de mi parte. Nos vemos el día de mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!